Hola que más amigos de Channel iPhone, bienvenido a nuestro canal dedicado al mundo a Apple Hoy les vamos a enseñar como silenciar las notificaciones del Whatsapp Este procedimiento es muy fácil y muy sencillo Pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Le den click allá abajo donde dice suscribirse, subscribe o suscripción Es completamente gratis y de esa manera están al tanto de todos nuestros videos Y nos pueden dar preguntas, comentarios o sugerencias A lo que nos referimos a silenciar las notificaciones del Whatsapp Por ejemplo aquí, voy a enviarle desde este teléfono que tengo aquí a la derecha Notificaciones al iPhone Como verán, cada vez que envío un mensaje suena la notificación Y la idea es silenciar de pronto estas notificaciones sin tener que silenciar todo el teléfono Entonces para hacer esto, vamos aquí por las opciones de ajustes Vamos a ver, empezamos aquí donde dice ajustes Luego buscamos dentro de todas estas opciones la opción que se llama centro de notificaciones Ingresamos a ella Y aquí simplemente buscamos la opción de Whatsapp Aquí está Whatsapp Ingresamos a Whatsapp Y buscamos la opción que dice sonidos Esta opción de sonidos normalmente está encendida La pasamos para la izquierda y queda apagada Vamos a salirnos nuevamente de las opciones de configuración y ajustes Y volver a escribirle o enviarle un mensaje al iPhone Enviémosle cualquier cosa Como verán, el mensaje llegó Sin embargo, no hizo ningún sonido Enviémosle aquí pura SAS Como podrán ver, llegan los mensajes Sin embargo, no producen ningún sonido o notificación Eso fue todo por este video Muchas gracias por ver nuestros videos No olviden suscribirse a nuestro canal Y dejarnos sus preguntas, comentarios o sugerencias Gracias